Música Vamos a seguir acompañando, se ha dado una extensión del plazo, esto es muy importante remarcarlo. Todas las terminaciones de DNI, desde hoy hasta el día de domingo inclusive, está la chance de poder hacer el llenado de esta ficha para no renunciar al subsidio. Esto es importante decirlo de esta forma. De allí la importancia de que todos puedan acceder a la página www.argentina.gov barra subsidios y aquellos que no tengan acceso a internet o que no les resulte amigable la tecnología, está a disposición todas las reparticiones del municipio que voy a anunciar en este momento. Todas nuestras delegaciones barriales, distritales, nuestra dirección de barriales que está en la calle Buenos Aires 741, nuestra dirección de desarrollo social que está en la calle Córdoba 156, desde el día de hoy hasta el día viernes vamos a hacer horario de corrido de 7 de la mañana a 7 de la tarde. El día sábado van a estar abiertas nuestras puertas de 9 a 12 y de 15 a 19 y el día domingo vamos a estar trabajando de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Entonces es muy importante que todos los vecinos y vecinas esto lo sepan y que se arrimen a estas reparticiones que yo acabo de anunciar con, recuerdo esto que es importante, último ejemplar del documento nacional de identidad, contancia de cuil del titular y el resto de los convivientes, es importantísimo llevar la factura de gas y luz, ¿por qué? Porque ahí vamos a necesitar para la carga el número de cuenta y también el número de registro o medidor, entonces es muy importante. También llevar una dirección de correo electrónico y también en un borrador, porque no hace falta llevar el bono de sueldo ni el bono de jubilación, sino llevar la cuentita del grupo familiar del total neto de bolsillo que se gana. Y acá quiero hacer hincapié en lo siguiente, hay que ser muy cuidadosos a la hora de poner el sueldo neto o el sueldo de bolsillo, muy cuidadosos, porque no es lo mismo poner un ejemplo, 45.000 que se nos escape un sueldo y que sean 450.000. Entonces esto hay que revisar, siempre la página da la chance de revisar, sino todo el personal municipal justamente está para tener esos cuidados y hacer bien el llenado. Todas las personas, y no solamente los titulares, porque también está la opción hasta que, por ejemplo, vos sos titular de un inmueble y hay un familiar, un amigo tuyo que está viviendo, él como residente lo puede llenar. Entonces absolutamente todos tenemos que llenarlo. ¡Gracias!